Bienvenidos a The MGC Plot Podcast. Este que está aquí es Rafi Media Villa y conmigo se encuentra Anairis Abel. Y este es The MGC Plot Podcast, porque yo soy Mirela y ella es un Gen Z. Y aquí se habla de cine, de streaming, de todo. Y de todo. Ahí está el podcast, de todo. Bueno, y en este podcast que vamos a hablar en el... Vamos a estar hablando de la película que marca los 100 años de Disney. La nueva película, obviamente, de Disney, como ya lo dije. Wish. Wish. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Aquí voy a cantar ya. When you wish upon a star, your dreams come true. Aquí Sinatra, yo estoy casi Sinatra aquí, me imagino. Sí, sí, Gati. Mejor me así me quedo haciendo podcast, porque yo sé que... Como cauta de autor, voy a colgarme y me van a hacer books. Sí. Por favor. Sí, Wish. Sí, exacto. 100 años de Disney. Yo creo que... Nada, vamos a hablar entonces ya sobre las animaciones, vamos a hablar de la historia. Vamos a hablar de las voces, de la música, obviamente es algo que siempre distingue mucho a Disney. Así que, Anaira, ¿qué te pareció la película que te lo traiste del cine? Tan pronto yo salí del cine, yo quedé encantada, porque yo pensé que no me iba a gustar tanto como me gustó. Interesante. Y viendo el tráiler y viendo como que el marketing que le dieron por hacerlo así, yo pensé que iba a ser como que medio aburrida, pero en verdad quedé fascinada cuando salí del cine y la vivo la primera vez. Pues yo salí bien contento. Y yo sé, yo sé que soy el criticólogo más criticólogo de todos, pero salí bien contenta porque me gustó un montón lo que hicieron. O sea, yo estoy aquí, estamos celebrando los 100 años de Disney, queremos retributar nuestra esencia, lo que es la esencia de Disney. Y la historia, pues cumple mucho con eso. Y yo pues salí contento de ella, pero no salí totalmente convencido. Vamos a hablar de eso, obviamente, vamos a hablar de esto ya mismo. Y no es que es mala, pero sí yo a nivel personal esperaba un poquito más, tomando en consideración con solo 100 años de Disney. Yo como que quería un poquito más, pero todos los elementos que han hecho todas las películas animadas de Disney, pues están ahí, pues con eso funciona. Bueno, vamos entonces a hablar de la historia primero. Y pues yo creo que para mí es lo menos que a mí me gustó de la película. Sí, es que es como que, o sea, no es más de lo mismo, sí tiene sus hints de diferencia, pero está ahí como que lo que ves en otras películas de Disney. Sí, es la esencia de Disney está ahí, pero yo creo que, vuelvo a como dije, yo creo que como yo quería, estamos celebrando 100 años de Disney, que yo quería ver algo bien impactante, un Frozen, un Toy Story, algo bien impactante para celebrar los siglos de Disney. Qué mal cara. Exacto. Pues yo encontré que la historia is basically fine en el aspecto de que están... Es entretenida, te entretiene. Sí. La disfruta. La disfruta, it's fun. Pero es eso, es la esencia de Disney. Es como que es lo que define a Disney, es lo que define la historia. Y yo me diré como que, you're playing it safe. O sea, go out there, get something... Sí, como que no se retaron a hacer algo más. Exacto. Me diría que no se retaron por el miedo de que, ah, no va a pegar, pero como que eso era lo que se necesitaba. Pero hay que salir de ese miedo, porque el cine hace falta película que tenga algo diferente, algo nuevo. Y yo, eso fue lo que me... O sea, cuando decía eso, me gustó un montón, pero dije que la historia le faltó algo, y dije, está muy simple. Ok, I know it's for kids. I understand that part. O sea, no me... Pero son los 100 años de Disney, tienes otro público también, que no son solamente los niños. Exacto. Ahí, eso es lo más importante. O sea, es... Son 100 años... O sea, esta película es fanático, hardcore... Sí, como que tienes un montón de generaciones en tus manos. Sí tienes a los niños, obviamente, y es el público que me va a impactar. Pero también tienes a otra generación y otro público que también está esperando por esta película. O sea, ahí caigo yo. Ahí caigo yo. Exacto. O sea, esas personas que llevan toda la vida, pues, viendo películas de Disney, de The Lion's King, de The Little Mamer, o sea, todas estas películas, yo me las goce, me fascinan, todas las historias. Y yo me quedo... Rapunzel conmigo, yo me acuerdo de verlas en el cine. Exacto. Yo me quedé como que, ah, dame un poquito más en esa historia, porque para celebrar los 100 años, pero la historia se quedó bien flat. Viernes, digo, se presentan mal, pero Viernes, Viernes, Viernes y Genéricas, no hay... Nada, pero este mundo, y como tú mencionas, es bajo, es lo que hay. Y eso fue algo que la historia a mí como que no me... Sí, yo creo que todo el mundo puede como que agree on that, como que... Sí, yo creo que sí. Tuvo flat. Tuvo flat. It's fun, pero podrían haber hecho mejor. Ajá. Ahora, donde la película brilla, su música, las actuaciones, no las actuaciones, pero las voces, obviamente, y los personajes. Vamos entonces a ver primero los personajes, porque yo creo que esto estuvo bien cool. ¿Quién personaje? Pues yo vi, obviamente, a la tía de The Rainbow, la vi, obviamente, Chris Pine, como le enseñan a mí, obviamente, las voces de Chris Pine. Yo vi la misma Evil Queen. No, a Maleficent. Exacto, a Maleficent. A Bruno. Lo vi también entre los personajes que están allí. Yo me quedé como que qué cool. De los personajes, ¿cuál es tu que te manda la atención? ¿Qué tú viste entre los personajes que te llamaron y dices, ay, me acuerdo de este? Ay, yo amé a la cabrita. A Valentino es mi favorito. Fue muy cute porque, al principio, tú lo ves súper cute, pero después tiene como que este giro y lo hace más cute todavía. O sea, yo amé a Valentino la cabrita, también a Aisha, la principal, me encantó. Creo que fue como que diferente. No fue diferente, pero como que está ahí su hint de ella. Ella tiene una combinación de Mulan, Pocahontas. Moana, yo vi Moana. Moana, exacto. Ella tiene una combinación de muchas cosas, obviamente. Yo vi a Sleepy, el que lo traicionó. Yo vi un poquito de Hans y Kristoff también. Sí, 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 sí. Y yo no sé si hay un cambio, pero a mí un caballo se me pareció el de Rapunzel. Yo sí te diste cuenta. ¿Verdad que sí? El caballo de Rapunzel. Sí, eso es así. Sí, como que cuando tú la ves, vas a ver los hints de cada película de Disney. Esa es la parte que a mí me gustó. Y es la razón porque ya digo que esta película se puede más de una vez simplemente por tú darte cuenta. De los easter eggs. Y vas a seguir viendo. Yo con mami, mami, mira. Como que a mí me decían, mira el espejito, mira lo de Maléfice. Mira, como que nos seguíamos dando, en transcurso de la película, nos seguíamos dando cuenta de los pequeños details que había de películas anteriores de Disney. Y lo voy a ver una y otra vez y te vas a dar cuenta de cosas diferentes y me quedas como que guau. Para mí es más hubo ellos peor uno, pero es como que es la misma cara lo que quisiste hacer con el personaje. Sí. Pero sí, Valentino está bien cool. Obviamente Alan Torquín es la voz de Valentino, que es tremendo actor, by the way. Pero sí, Valentino está bien cool. Yo creo que le trae ese toque de comedia a la historia. Es una historia bastante fuerte en cuanto a su dinámica con el abuelo y su sueño, su wish. Wish es sueño, ¿no? Sueño. Wish es deseo. Un deseo. Ya, yo he perdido todo el español. No sé hablar español ya. Y sí, yo creo que Valentino sí, le trae ese toque. Ah, Perigua. Para la película. Sí, 100%. Y uno se ríe mucho con su lado. Yo me ríe un montón de veces. Sí, yo también. Vamos en el toro, entonces, de la Voice Actors. Ariana DeVos, obviamente... Partió. Partió. Fue muy bueno. Cantó espectacular, como siempre. Le quedó muy bien. A mí me encantó. Ella tiene todos los credenciales. Sí. Para tener tremenda carrera. Y canta, actúa, baila. O sea, esa mujer, si no lo has visto por esa story. Y también, como yo he dicho antes, que el doblaje es tan difícil hacer. Poder tú interpretar tu emoción con tu voz nada más. Está brutal. Y yo creo que es algo que se siente con ella en esta película. Y muchas veces también tienen que hacer eso solos. Porque lo tienen... Solo, en una cabina, solo. Tú tienes que enseñar, como que expresar todas tus emociones solas. Sin ver lo que estás haciendo. Solamente leyendo el texto. Como que eso está brutal. Y ya mencionamos a la Torquín por Valentina. Tremendo lo que él quiso hacer. Pero a mí me fascinó Chris Pine. Sí. También otra cosa como malo. Yo me quedé como que, wow. Al principio yo no me lo creía. Yo decía, si algo me huele de este. Pero después de acá hay el desastre. Pero él en The Weird Darling también hace malo. Sí, pero aquí le quedó. Ah, es que le quedó mejor. Brutal. Sí. Sí, le quedó brutal. De verlo por brutal. Y tú lo sientes desde que ves que el personaje hace ese giro. Tú dices, este tipo yo lo odio. Sí. De verdad, yo lo odio. Yo como que, honestamente, me esperaba un poquito cuando empecé a cantar la canción esa de las memorias con Aisha. También. Que se iba a transformar en una persona horrible. No, o sea, ahí estoy bien temprano en la historia. Yo creo que en un par de minutos tenía como los 20 minutos. Ya sabes. Ya sabes. Ya sabes por dónde irá la historia después de que vemos los wishes. Pero es que le quedó tan... O sea, obviamente, el guionista son los que describen las palabras. Pero le quedó tan brutal como él, como tú dices, o sea, esa... Lo interpretó. Como interpreta, tomando mi percepción, que es animación. Que él está... Él en un bus. Es su voz. Él no es... Es su voz, exacto. Le... Me encantó. De la Prismine me encantó. Y... Es interesante. De hecho, de todo ese hombre, eso que me gustó mucho. Vamos a hablar entonces de la música, porque nada, porque verdaderamente la música de Disney siempre es algo que distingue y que se resalta. ¿Cuál es tu canción favorita de las canciones? A ver si... Yo creo que la misma es bien. Sí, la de The Wish. The Wish, sí. Porque es que, ok, las canciones funcionan, pero no son canciones que se quedan pegadas en tu cabeza, como las nuevas de The Little Mermaid, por ejemplo, Wild Shunter Waters. Yo la tuve pegada, o sea, un montón de tiempo. Pero como que este nuevo soundtrack como que es más de lo mismo. O sea, no es más de lo mismo, pero funciona, pero no son canciones que tú las vas a seguir escuchando. Diste el esclavo de mi crítica. O sea, que dije, las canciones me gustaron, no todas van a pegar. No todas van a ser memorable. Creo que esa es la palabra correcta. No es un Let It Go, no hay un Reflection. No es un Mother Knows Best. Exacto, no hay un Kiss the Girl, no hay canciones que... Mira lo que estamos mencionando, las canciones viejas y Let It Go fue el otro día, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de estas canciones que a We Time Stacks se mantuvieron ahí. Relevantes y pegadas y tú veías que todas las muchachas de Disney Channel hacían su versión y se... Porque por lo menos yo, que en karaoke, ah, do you wanna build a snowman, pero pone... Ajá, como que las canto así full, pero estas como que sí están buenas, pero no son canciones que tú vas a seguir escuchando y que se van a pegar. Laura, The Wish, para mí fue la más... O sea, yo creo que les viene un motivo a la historia, lo que quieren hacer. Tiene que haber un... Yo creo que Wish, obviamente... Se llama Wish, pero es la que más está atada a la historia, lo que está pasando. Las demás están ahí, mayormente para construir personajes, porque ayudan también mucho a construir los personajes. Pero, sí, como te voy a mencionar, sé que para mí se van a pegar ahí. No van a ser... No van a tener un boom de... Y va a mi queja principal de que estos son los 100 años de Disney. Se supone que fuera algo memorable. Bótate haciendo historias, no, tío. Haciendo canciones, no sé. Yo soy... Ahora, overall. Esta presentación es difícil. ¿Recomendada que vamos a ver al cine o podemos esperar a Disney Plus? Si tienes un niño pequeño, llévalo al cine. Pero como que si eres tú, espera a Disney Plus. Exacto. Dice en el clavo. Yo creo que si vas en familia... No niños pequeños, si vas en familia. En familia, bueno, exacto. Si vamos en familia, todo el mundo se va a disfrutar. Si las familias son fanáticos de hardcore de Disney, se la van a gozar. Diría yo. Por los Easter, como estaban mencionando ahorita. Por lo que es... Todas las cosas, referencias que tienen los personajes y la historia en sí. Pero, pues si vas tú solo, verdaderamente. Espera a Disney Plus. Si en un mes va a estar allí. No es un Frozen. No es un... Encanto. Encanto estuvo buenísima. Y por los otros días también. Me hizo el video Encanto completo. Sí, Encanto salió los otros días y está buenísima. O sea... We don't talk about Bruno. We don't talk about Bruno, exacto. Este... Yo llamo con las otras, pero... No, yo también guardo la de Carlos Vives. Está ahí los míos. Ah, esa es la de... Colombia. Colombia. Y la de Dos Oruguitas. Wow, qué canción. Ahí va. Y fue los otros días. Eso fue los otros días. Sí, pero son canciones... No es robo, que se quedan, se pegan. Exacto. Y sí, alguien, si eres... Siga tú solo. Just wait for it. Espera, exacto. No te mates. Sí. Que nada, vamos a darle ahí. Ahora, ¿no te pueden seguir? Me pueden seguir en todas las redes sociales como AnairaIsabel01 y en TikTok como Anaira underscore Isabel. Y a ti, Rafi. Ahí ya puedes seguir como Rafi Media Villa. Rafi Media Villa en todas las redes sociales, Rafi Media Villa para todos los que tengan como entrevistas. Todas las entrevistas que ya hago, obviamente, estoy publicando constantemente para mí. Y para todo lo demás, lo que son noticias de cine, streaming, todo eso, gaming, hasta carros. Porque también me voy a enterar bastante carros. Bueno, nos pueden seguir en el criticarob.com. Y aquí habrá huelga por fin. ¡Uh! Gracias a Dios. Aunque todavía están unas cosas que están trabajando con lo de EAE porque he visto que todavía no están muy contentos. Pero por lo menos, pues, el Top 1% ya está trabajando. El programa presente ya está peleando por una cosita. Lo pongo para ti de alguna manera. Yo sé que ya, digo, yo estoy muy contento porque el trabajo de más. Así que nada, vamos a pendiente a todos esos que te van a hacer. ¡Y nos vemos en la próxima!